Los 15 goles que ha metido en lo que va de la temporada, hicieron que el Wolves se animara a fichar a Raúl Jiménez de forma permanente. El mexicano más caro en la historia, en redes sociales y mediante un comunicado, el equipo recién ascendido a la Premier League anunció la contratación. Raúl firmó un contrato que lo vinculará con el Wolves hasta 2023, y que entrará en vigencia desde el próximo 1 de julio, cuando finalice de forma oficial el préstamo. Cabe recordar que hasta ahora, Raúl pertenecía al Benfica. El Wolves destacó la participación de Jiménez en las anotaciones del club, pues ha estado involucrado en más de 20 tantos, ya sea con gol o asistencia. De igual manera el club hizo eco de las anotaciones de Raúl ante el Chelsea. La que consiguiera frente al Tottenham en Wembley o aquella frente al Liverpool en la Facup, el fútbol inglés parece haberle caído de maravilla al examericanista. Desde el momento en que entró por la puerta, se adaptó directamente con el grupo, y eso se refleja en su desempeño, con Raúl proporcionando asistencias y actuaciones desinteresadas en general, así como también muchos goles, declaró el director deportivo del Wolves, Kevin Tellwell. Por ahora los Wolves están peleando por un puesto que los meta a competencias europeas la siguiente temporada, asimismo se encuentra en las semifinales de la Facup, en donde se medirá al Watford. Por eso Tellwell consideró que la compra de Raúl Jiménez refleja la ambición que tienen de asegurar un mejor futuro. El fichaje permanente de Raúl muestra la ambición de este club de fútbol, y la determinación de asegurarse de que el futuro sea emocionante, sentenció el directivo. El comunicado del Wolves no señala detalles económicos sobre el traspaso de Raúl Jiménez, no obstante la prensa inglesa había informado que rondaba en los 40 millones de dólares, que equivale a un poco más de 35 millones de euros. Un montón de dinero que bien que vale la pena por el delantero mexicano. Un montón de dinero que vale la pena por el delantero mexicano.